No lo podía creer. Estoy muy contenta, estoy muy emocionada. Mi corazón estaba palpitando muy fuerte, pero son los nervios que disfrutas. Estoy feliz porque me siento con un apoyo increíble del público. La gente quiso el personaje, la gente quiso el personaje pasado y tuvo frutos el personaje pasado, tuvo frutos este personaje a pesar de que fueron personajes muy distintos. Platicaba que cuando me dieron el personaje mucha gente me decía tú no vas a ser buena, no puedes ser buena, tú eres villana. Y me da mucho gusto que a la gente le haya gustado porque eso significa mucho para mí y que se hayan conectado con Gaby, que lo haya logrado después de echarle mucho poco al personaje. Estoy muy contenta. Soy una persona que va... como que no me fijo en obstáculo. Obviamente siempre hay obstáculos y trato de darle lado positivo y trato de esto pasa por algo, aprender lo que sigue. Porque obviamente esto tiene muchos tropiezos y muchas cosas. Pero sí me siento afortunada y bendecida, pero también he trabajado muchísimo por esto que es mi sueño y es mi pasión. He trabajado mucho y una vez me dijeron trabaja mucho y vas a ver resultados y yo decía no, es que no cuándo, pero lo estoy viendo. Y en verdad estoy muy contenta y agradecida por ese consejo porque yo me desesperaba muchísimo. Estoy muy feliz. Se lo dedico a mi familia, a mis amigos, a mí misma otra vez y obviamente al público. No, no, no. No, no.